... Una actividad en beneficio de todos. Por lo tanto, yo creo que esa es la forma a nivel nacional e internacional y, por supuesto, felicitar al Ayuntamiento por escoger. Tiene la diferencia de que no hay que pagar una entrada. Entonces, es para todos los públicos, es para todo el pueblo. La vamos a disfrutar. Es la sala para nuestra red de prensa y las habitaciones de los artistas. Bueno, pues, 120.000 vatios de iluminación, 7.000 vatios de sonido, de un montaje a un nivel de los grandes conciertos y los grandes.